Colombia tiene el privilegio de contar con gran diversidad cultural, al conservar aún 61 lenguas nativas y 102 grupos étnicos. Por ello, la Escuela Intercultural para el Empoderamiento de las Comunidades Étnicas espera generar un escenario pedagógico intercultural, donde las estudiantes de las comunidades indígenas representadas en el distrito tengan la oportunidad de dialogar con los nativos mestizos en torno a sus prácticas y cosmovisiones acerca de la educación, la identidad, el liderazgo y la construcción de paz. Esto con el fin de promover una mirada diversa sobre estas temáticas y realizar propuestas inclusivas, superando de este modo la discriminación étnica en la ciudad. El propósito del proyecto es transformar los imaginarios existentes sobre los indígenas, generando un aula viva para la convivencia, donde dialoguen las diversas visiones y se realicen propuestas inclusivas de educación ciudadana. Se espera llevar a cabo una cartografía social con los participantes, así como evaluar cualitativamente la transformación de los imaginarios existentes. Por tanto, la Escuela Intercultural para el Empoderamiento de las Comunidades Étnicas se plantea como un escenario de diálogo entre los estudiantes indígenas de las comunidades y los estudiantes mestizos. Esto les brinda la oportunidad de incursionar en una lógica de pensamiento y de relación con la naturaleza completamente diferente a la que ha sido transmitida en los contextos y los textos de estudio oficiales de nuestro país. Este diálogo logrará interactúe en estas dos lógicas de conocimiento y pensamiento, a fin de encontrar puntos de afinidad en los que se plantee una relación armónica con todos los seres del planeta y con la madre naturaleza. Este proyecto nace de la experiencia de la Red Intercultural de Saberes Ancestrales y Tradicionales de Colombia, que desde hace cuatro años realiza actividades en torno a la recuperación de la tradición y la ancestralidad colombiana, y el diálogo entre el saber étnico y el académico.